Cuando las cosas se pongan feas y no sepas qué hacer Cuando la niebla de tu cabeza no te deje ver Prepara un salto ornamental, que no haya espacio para pensar Prepara un salto que sea tan bueno, que te haga olvidar Reserva un vuelo para el talpán, que a todas partes te acompaña No tengas miedo a decir, yo creo que esto está bien Que no te importe el qué dirán, pero también debes aceptar Que todos tenemos el derecho de opinar Cuando los buenos momentos de la nada aparecen Cuando la oportunidad tengas de pasarla bien Reserva un vuelo para el talpán, no tengas miedo de delirar No te detengas a pensar que todo acabará Prepara un salto ornamental, solo hay espacio de disfrutar Prepara un salto que sea tan bueno, que te haga escapar No te detengas a pensar que todo acabará No te detengas a pensar que todo acabará No te detengas a pensar que todo acabará No te detengas a pensar que todo acabará